En la ciudad de Rosario, alumnos han tomado distintas facultades en defensa de la educación pública universitaria. Cuenta con el acompañamiento de docentes y no docentes. Las clases, la toma de exámenes, ¿no se ve afectada? No, realmente, primero, nada, muy importante para nosotros haber podido sostener este primer día de toma, simultáneas, en diversas facultades de la UNR, con cientos y cientos de compañeros y compañeras que se sumaron, en donde hicimos diferentes actividades, desde grupos de estudio hasta proyecciones de diferentes documentales, hicimos, digamos, actividades culturales, y que realmente para nosotros es muy valioso, las intervenciones artísticas, en las que realmente, nada, se pudieron sumar y ahora a seguir durante el día, con diferentes actividades, hoy acá en la facultad hay otros plenarios, hay asamblea, se va a definir cómo seguimos, y también empujar de cara a mañana que va a haber una asamblea interfacultada con movilización, y que pensamos que hoy es el momento, digamos, de llenar cada vez más de contenido de las aulas, de llenar de contenido de la facultad, también la toma tuvo la característica que es sin suspensión de clases, entonces, muy temprano nos levantamos para poder levantar, acomodar, y que las aulas estén perfectas para que los compañeros puedan cursar, y en ese sentido, digamos, llenar de contenido de nuestra facultad, nuestras aulas, para que, bueno, hoy más que nunca la podamos defender de esa manera. Se ha notado también el apoyo de docentes, no docentes, que están todos en el mismo barco. Tal cual, incluso eso, no solamente es una cuestión de los estudiantes que venimos y que empujamos estas tomas y estos espacios, sino de docentes y docentes que se acercaron, que ofrecieron su ayuda, que acompañaron todos esos procesos, y que el punto justamente es cómo nos unimos y somos cada vez más y más, digamos, en el barco de seguir defendiéndola, porque después del veto a la ley financiera universitaria y de las universidades nacionales, justamente una parte, digamos, de la posibilidad de futuro fue vetada, fue atacada directamente, y nosotros pensamos que, así como sabemos que hay plata, esa plata necesitamos que se destine a las necesidades del pueblo argentino, y una de esas cosas es la educación pública y es la universidad pública. El jueves hay anunciado, ¿no?, una medida de fuerza de docentes, no docentes, allí viene la devolución, los estudiantes van a estar acompañando. Obviamente, sí, más que nunca, más que nunca, porque el punto es ese, la universidad es de todos y todas. Bien, el contexto en el que estamos viviendo es una situación de financiamiento a la universidad pública, en la cual hubo un veto hasta hace poco, que lo esperamos también en la Plaza San Martín, viendo la Cámara de Diputados desde la Federación Universitaria de Rosario, en la cual se reafirma que la Cámara de Diputados, la Cámara de Legisladores y el Presidente no ha escuchado la voluntad del pueblo. Realmente en la facultad hay algunas estrategias de toma que se están planteando. Nosotros creemos que la estrategia de lucha tiene que ser en conjunto y con todos, que no tiene que ser una cosa meramente estudiantil, que tiene que ser con docentes, con no docentes, que tenemos que entre todos llevar un calendario académico, que eso es lo que realmente tiene que impactar a la sociedad y tiene que movilizar a toda la sociedad argentina detrás de una misma bandera que es la defensa de la educación pública que tanto atraviesa y tanto nos es transversal. Entendemos lo que está pasando, hay un acompañamiento de la sociedad argentina, yo creo que la sociedad argentina se está empezando a dar cuenta que la educación pública es un pilar fundamental, que no puede faltar y que en una Argentina necesaria que es que el día de mañana podamos ser libres mediante la educación. Esta discusión también se da a raíz de que el rector de la universidad pública se ha mostrado en los medios como un opositor al Presidente. Creo que también tenemos que saber cómo opera esta gente y qué es lo que busca. Hay una transparencia también en los números que la pueden buscar. Hay un montón de auditorías hechas y es más, creo que ayer hubo exactamente una auditoría. Así que realmente los números están y todo más que claro. En este contexto, ¿ustedes entienden que esta situación recién comienza? Que va a ser muy difícil esta batalla, teniendo en cuenta la posición firme del Gobierno Nacional. Totalmente, yo creo que es una batalla que como dije antes, hay que llevarlas entre todos y hay que entender también que esto recién arranca.